El día nacional del género, 15 de septiembre, Estadio Irán Pico, The King of Kings, Don Omar, El dúo de la historia, Wisin Yandel, El más controversial, Residente Calle 13, The Bad Boy, Héctor El Faber, Los sobrenaturales, Alexis y Fido, Faiot, y El más cantante, Boletos desde 15 Pesitos, En Ticket Center. ¡Ey, Laila F! Ustedes saben ya, el dúo sobrenaturales, estamos aquí en Cuartelaba, en el estudio de los presidentes, ya estamos ya a la ley de los últimos toques finales para el disco de nosotros, va para la calle en octubre, y vamos a estar exclusivos este 15 de septiembre en el Irán Bison, en el Día Nacional del Género, ¿tú sabes cómo es? Ese va a ser el preámbulo de nuestro concierto en diciembre, espéranos por ahí vacilando, ¿ok? Laila F, tú sabes cómo es. Seguimos navegando, bacalao. ¡Ey! Ningún reggaetonero se puede olvidar de darse cita el 15 de septiembre, uno de los días más importantes para nosotros y para ustedes los fanáticos. ¡Ay! El día nacional, papi, el día nacional del reggaeton, dale para allá, show completo a nosotros con el combo de Casa de Leones, matando, ¿ok? ¡Ey! Espéranos, que vamos a matar la liga. ¡Ay! Yo, mi gente, estos son Jack y Mackie. Ya tú sabes, mi gente, estamos invitándolos al Día Nacional del Género del Reggaeton. Oye, y este es el primero, hay que estar ahí, no te lo puedes perder. El primero, es verdad, el más importante, se nos dio por fin el Día Nacional del Reggaeton, ya tú sabes, Jack y Mackie. ¡Marchi abélico! ¡Wow! ¡Como es un guía! Bueno, papi, sencillo, este es el fantástico, el pupilo del jefe Mario Villas, invitándote este 15 de septiembre a que no te quedes en tu casa, le des para Lirán Bison, el Día Nacional del Género del Reggaeton, donde van a estar los mejores exponentes, tus artistas favoritos y este que está aquí va a decir presente, aguántate el show del rey y el fantástico Mario Villas. Ya tú sabes, el 15 de septiembre, Día Nacional del Género del Reggaeton. Estamos claros, el fantástico. Septiembre 15, Corillo, el Día Nacional del Género, los más grandes exponentes de reggaeton en Tarima y Divino no podía faltar ahí. No, ya tú sabes, aquí Divino diciendo presente, el 15 de septiembre, el Día Nacional del Género, ese es el día que se va a deportar el género. En realidad, ya tú sabes, Divino diciendo presente, el 15 de septiembre, Día Nacional del Género. Divino no podía faltar, Divino, cuéntanos, me dicen que por ahí viene un bellazarte, algo chévere para el público de Puerto Rico. Eso es así, eso es así. Bueno, mi gente de Puerto Rico, le habla Yadier, el León del Área Sur, el Incomparable. Y estoy invitándolo a todos el septiembre 15 para el Día Nacional del Reggaeton en el Estadio Irán Víctor. Así que lo estoy esperando allí, Yadier, el Incomparable, el León del Área Sur, el Sonado. Bueno, mi gente, el Looney Tune para invitarlo al Día Nacional del Género del Reggaeton. Este 15 de septiembre tienen que darse cita al Irán Víctor para que allí presencie los mejores exponentes del género. El 15 de septiembre es el Día Nacional del Género del Reggaeton. No falte. ¿Qué? ¿Qué? Es el Trevor Clan, mi gente, el caballo negro chomal. Ya tú sabes, lo esperamos el 15 de septiembre del Irán Víctor. Date cita, no te quites, ya tú sabes, yo mal, el caballo negro Trevor Clan matando la vida. ¿Qué? ¿Qué? Oye, este es Naldo de Sangre Nueva Music invitándote al primer Día Nacional del Género del Reggaeton. Ya tú sabes, esto solo lo logra Reggaeton 94. Así que el 15 de septiembre, todo el mundo para el Día Nacional del Género del Reggaeton. Allí va a estar Naldo con lo nuevo, Lágrimas de Sangre. Bueno, mi gente de Puerto Rico, esta es la cita. Ya tú sabes, vamos a estar en el Día del Género del Reggaeton. Ya tú sabes, el 15 de septiembre voy a estar allí montándola para ustedes. Los quiero mucho, la cita. Ya tú sabes, mi gente, te habla de la Ghetto, de la Gigi, se reporta al jefe del blog. Ya tú sabes, no se lo pierdan el 15 de septiembre en el Estadio Irán Víctor. El concierto, el Día Nacional del Género, Free Tempo, All Day, masacre musical. Indiscutiblemente, mi gente, seguimos haciendo historia. 15 de septiembre, Estadio Irán Víctor, los exponentes más importantes del género. En Tarima, compartiendo con el pueblo de Puerto Rico. Aquí está Lina, el chico, conmigo, Pompi Vallejo. Producir este evento es historia. Yo creo que el género del reggaeton le ha dado la vuelta al mundo. Ha sido muy exitoso alrededor de todo Latinoamérica, Sudamérica, Europa. Y Puerto Rico tiene la oportunidad de reunir en un solo evento la mayor cantidad de artistas de aquí, de Puerto Rico. De aquí salió, de aquí salió la torta, y aquí lo vamos a hacer. El Día Nacional del Regénero, 15 de septiembre. 15 de septiembre, Estadio Irán Víctor. El Día Nacional del Género. Dedicado a Tempo. Este mensaje es de parte de Tempo, desde la federal GEMPO. Quiero invitar a todo el mundo que se desita el 15 de septiembre en el Irán Víctor, apoyando a la unión de género. Rapero, levántate y vete, date cita. Que te estoy llamando yo desde la federal. Y apoya el Día del Género, el día que se constituyó el género del reggaeton. En homenaje a quien más, si no es a mí, al León de Ponce. Free Tempo, you know me, tú sabes cómo es, Reggaeton 94. A lo mejor aparezca por allí.